La esencia de la música andina, en la voz fresca, de Rodal Gutiérrez Atormentado pasó ya sonas, abandonando por aquella mujer Que se marchó sin ningún motivo, dejando a mi niña que a mi lado llora Mi niña llora y me pregunta, dime papito donde está mi madre Yo no contesto, no puedo evitarlo, lágrimas de dolor, surge mi mejilla Que no daría, por verte feliz, chiquita Todos los días me voy al trabajo, dejando a mi niña aún dormidita Cuando yo vuelvo la encuentro llorando, y su muñequita también mojadita Todos los días me voy al trabajo, dejando a mi niña aún dormidita Cuando yo vuelvo la encuentro llorando, y su muñequita también mojadita Todo yo daría, por mi linda niña, por verla sonriente, mi vida daría Todo yo daría, todo yo daría, todo yo daría Todo yo daría, por mi linda niña, por verla sonriente, mi vida daría Chiquita Chiquita Somos la fábrica de hacer éxitos R.G. Music, virtual estudio Para pollerías, el gallito Adherly Vamos Benito Guamaní, la señora Marisa Luque Ronald Gutiérrez Y la invasión internacional Nueva revelación del Perú Y para toda Latinoamérica De frontera a frontera Música 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 Música